Para decidir los meses que me iba a Australia, lo que hice fue preguntar mucho a personas que ya habían ido allí. Le pregunté a Leti de Auxyoutube, le pregunté a un amigo que tenía, a Pau Roca... Más o menos te haces una idea de lo que puede costar. A partir de los meses que me gustaría estar allí, ¿no? Cuatro meses o siete meses y desglosar lo que me costaría en cada caso. Y luego, pues, según mis ahorros, decidir cuál era el tiempo adecuado. Hice dos listas en las que tuve en cuenta los trámites que tenía que hacer y todo lo que tenía que comprar antes de coger el avión hacia Australia y con los gastos que tendría una vez estuviera viviendo allí. Los costes que tienes antes de coger el vuelo son los estudios, el curso de inglés, 1.000 o 2.000 euros para estar cuatro meses y 2.000 o 3.000 para estar siete meses. El visado, 350 euros. La revisión médica, son 150 euros. El seguro privado, si te quieres coger alguno, si no, dentro del contrato de la escuela y con el curso, te viene un seguro de urgencias. Puede variar dependiendo de las coberturas, pero están entre 300 y 500 euros los que están mejor. Los billetes, los billetes también varían mucho si los coges con antelación. La previsión fueron de 1.500 euros. El carnet de conducir internacional, que son 10 euros. La reserva del albergue la primera semana que estás en Australia. Una vez allí te dedicas a buscar casa. Por otro lado, también conté el transporte de autobús desde el aeropuerto hasta Byron Bay. Me dejé un margen de 500 euros para todo lo que tenía que comprar para el viaje, ya sean maletas, un móvil libre, los adaptadores, ropa... Y luego lo que hice fue una previsión de todos los gastos que podía tener allí. Alojamiento, comida y el móvil, básicamente. El alojamiento puede ir 150 dólares a 180 a la semana. Una habitación compartida de 150 dólares a la semana. Y una habitación individual dentro de una casa, unos 180 dólares. La comida puede ir desde 80 dólares hasta 100 dólares, depende de lo que te comas, a la semana también. Y luego está el móvil, son 30 dólares al mes. Leti. Hola, Marita. Te he llamado porque al final ya sabemos los meses, van a ser 7. Perfecto. Sabiendo ya cuántos meses quieres estar en Australia, podemos empezar con los trámites, ¿vale? Vale. Todos los trámites que tenía que hacer antes de ir a Australia ya los tengo hechos. Y ahora, pues, con esta previsión me voy a Australia. Dentro de 5 días. 5 días.